A ver, ¿dónde estás? No sé lo que eres. ¿Qué eres? Ah, Macri. La Widow... No la veo. Se me esconde todo el rato y no la veo. A ver, que vea yo desde aquí. Ah, mírala, ahí está, va. Fuera. Bien, bien. ¡Uy! Que escucho el Macri detrás. Ah, me voy a quedar aquí. Muy bien.